El macroproyecto urbanístico Cuna del Alma en el puerticio de Areje, de Merife, podría estar vulnerando la legislación europea en materia ambiental. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Comisión Europea, que preguntada por la eurodiputada de Podemos, Hidoya Villanueva, ha reconocido que la Unión Europea obliga a este tipo de proyectos a contar con una evaluación de impacto ambiental. Una evaluación que no tiene cuando incluso ya se han iniciado las obras. Este macroproyecto, planteado entre dos zonas protegidas, una de ellas por la red Natura 2000, pone en peligro zonas arqueológicas de gran valor ecológico. Es un proyecto lleno de irregularidades, que da continuidad a un modelo económico basado en el turismo de masas que solo genera empleos precarios y desigualdad social. Desde Podemos, junto con los colectivos y organizaciones sociales, vamos a seguir presionando en Canarias y en Europa para acabar definitivamente con Cuna Sin Alma y dejar claro que Canarias no se vende.